hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a rimworld y aquí estamos con nuestros colonos espaciales peleando por sobrevivir en esta tierra extraña lo que vamos a hacer en este capítulo bueno vamos a empezar que dijo creo que fue que jugaron en el capítulo 4 o algo así lo que pasa es que estaban grabados del tirón y no había vuelto a trabajar en el juego hasta ahora pues expandir nuestras zonas de cultivo y sobre todo cultivar plantas medicinales que van a ser muy útiles a la hora de bueno pues de curar a nuestros a nuestros colonos en caso de que enfermen tener reservas de plantas medicinales para el invierno estaría genial así que bueno iremos ubicando aquí unas nuevas zonas de cultivo vamos a poner tenemos aquí otra más vamos a poner otra en esta zona por ejemplo quizá incluso podamos expandir estas de aquí vamos a poder a ver si podemos expandirlas un poquito bueno ahí tocamos con la piedra con lo cual ya no podemos y este de aquí bueno pues a ver si podemos expandir la creo que se podía de hecho eso es a ver si podemos hacerla hasta aquí genial bueno pues entonces vamos a determinar que esta zona se plante vamos a ver plantas medicinales que eran el hill root si no recuerdo mal eso es perfecto bueno creo que la música está un poquito alta por lo menos yo la oigo bastante alta le voy a quitar un puntillo aunque no sé luego realmente la opción o sea en vamos que se me lía vamos a bajarlo hasta aquí no sé realmente luego en el vídeo cómo se va a escuchar la música si lo vamos a apreciar del todo pero bueno prefiero prefiero eso que luego se escuche por encima de la voz bueno pues estos son plantas medicinales esto de aquí el arroz esto las plantas de algodón que imagino que para hacer ropas nos vendrá muy bien y esto eran patatas bueno están todavía creciendo les falta mucho tiempo para crecer llegó el verano además tenemos aquí la notificación bueno por supuesto que vayamos cocinando todo lo que podamos ahora antes de que llegue el free invierno lo cual tiene toda la lógica del mundo bueno vamos a ver las baterías van poco a poco cargando se imagino que si optimizamos un poquito esto para que estas luces durante el día estén apagadas pues tendrán o las enciendan ellos cuando entren irán ahorrando un poquito más de energía aunque por supuesto tampoco descarto ir ampliando el tema de generadores desde luego aquí las pusimos en medio para bueno pues por ponerlas ahí mismo y ahora tenemos el problema que se nos ha juntado con el huerto bueno tampoco pasa nada vamos a poner alguna zona más entonces de cultivo para que cuando llegue el invierno no lo pasemos demasiado mal un 7x7 por ejemplo y aquí vamos a cultivar otra cosa que no sea ni arroz ni patatas ni algodón por ejemplo vamos a ver qué podemos plantar dientes de león habrá que ir viendo para qué sirve cada cosa porque la verdad no tengo ni idea maíz por ejemplo esto es eno si no recuerdo mal bueno hay alguien de mal humor vamos a ver quién está de mal humor y por qué bueno pues vamos a ver a lauson qué le pasa qué necesidades tiene qué problemas tiene bueno claro por supuesto deberíamos cambiar el horario a esta chica que prefiere trabajar de noche y además no se va muy bien con con algunas personas vamos a ver de salud qué tal va intoxicación alimentaria vaya pues eso no me lo esperaba deben haber comido algo en mal estado quizás se nos está poniendo la carne aquí bueno se podría menos de un día hay que ver qué temperatura tenemos aquí dentro interior 6 grados 7 grados es más o menos lo que le determinamos tampoco es que se esté pasando la verdad pero bueno quizás hayan comido con mal estado habrá que vigilar el tema de la comida para que no se intoxiquen por supuesto y bueno tenemos que cazar algún animal más esto incluso se me ocurre podemos ponerlo plan congelador vamos a ver si bajamos la temperatura dura un poquito más bueno consumo una barbaridad como se dispara el consumo al extremo vamos muchísimo consumo bueno pues vamos a poner alguna placa solar más que creo que necesitamos de hecho para poder acumular algo de corriente eléctrica como veis tenemos ahí muchísima falta incluso tenemos un aerogenerador a ver 100 de acero y 2 de componentes lo que no sé es cuánto nos da la verdad bueno aquí como estamos entre rocas no creo que sea lo más óptimo así que plantaremos aquí una nueva de estas placas solares incluso dos nos quedamos sin acero vamos a esperar con una más a ver qué tal funciona iremos ampliando poquito a poco según demanda y bueno vamos a cambiar el horario a Lawson porque desde luego no está nada feliz trabajando por el día vamos a ver dormir va a dormir por ejemplo de las 6 de la mañana bueno no vamos a ver cómo puede tiene que dormir 8 horas si no recuerdo mal 6 y 2 8 sí así que vamos a ponerla por ejemplo son las 7 de la tarde empieza a oscurecer así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bueno vamos a ponerle aquí una más entonces de trabajo ahí está esta también de trabajo pondremos luego un descansito por ahí por supuesto son 3 y 3, 6 y 2, 8 bueno aquí se está peleando ahí el gato contra un ratón o algo así bueno pues él sabrá lo que hace desde luego el gato debe cazar ratones está herido como vemos habrá que quizá curarlo vamos a ver vamos a ver qué tal está de salud no sé si el gato se puede morir solo pérdida de sangre trivial bueno pues la verdad no ha salido muy bien parado el combate con la liebre lo cual es tristísimo es tristísimo para este pobre gatito en fin vamos a ver estábamos restituyendo el horario de Lawson tiene que tener algo más de descanso por ejemplo esta gente trabaja 6 horas y descansan y luego tiene un descansito justo antes de irse a dormir con lo cual vamos a ponerle esto aquí así y vamos a ponerlo por ejemplo a descansar por aquí perfecto quizá vamos a darles eso es una hora libre antes de irse a dormir para que hagan lo que quieran hacer y a ver si así mejora un poquito el estado de salud de ánimo de Lawson bueno pues genial parece que si por lo menos ya no está tan de mal humor está por lo menos trabajando por la noche que es cuando quiere trabajar el gato parece que sigue perdiendo sangre bueno pero está bajando creo que incluso va a poder curarse el solito ahora iremos revisando qué tal va su salud bueno vamos a ver dónde están las cápsulas de carga son componentes no estaría mal tenemos esos escombros metálicos bueno y pieles de husky quizá para el invierno no estaría nada mal vamos a poner todo esto para recoger eso es todo esto para recoger esto en realidad nos da un poquito igual los escombros metálicos la verdad por ahora no sé qué uso tienen habrá que ir viendo más adelante si tienen algún uso que desconozco que bueno es muy posible también por otro lado bueno vamos a ver dónde tenemos la colonia porque la verdad es que en el mapa es fácil perderse debe estar aquí arriba genial bueno pues vamos a ver a revisar el conejo también está durmiendo de ahí tranquilito esto es que no sé si podemos curar al gato parece que se cura muy rapidillo el solo en principio no debería tener ningún problema creo de hecho es que para curarlo quizá no sé muy bien cómo habría que hacerlo bueno como veis el frigorífico enseguida refrigerando se pudieran cinco días bueno y esto de aquí se pudieran nueve días perfecto por supuesto nos faltan más baterías nos faltan más placas solares vamos a determinar que las construyan en cuanto puedan porque si no podemos conservar la comida de poquito nos sirve almacenarla otra nueva batería aquí por ejemplo incluso pues si hace falta poner alguna más la pondremos por ahora es que no llegamos ni siquiera a cargar estas por la noche que tiene una capacidad de mil vatios al día bueno esto ahora mismo no está produciendo nada no sé cuál es la producción máxima a ver si lo encontramos pues bueno habrá que esperar al día para saber exactamente cuánto consumen de hecho es que nos quedamos incluso sin batería para las para las torretas con lo cual si nos atacan ahora es que estamos completamente en bragas Lawson imagino que habrá ido a recoger lo que hemos marcado la piel esta de ciervo que había por allí esto que eran, esto eran, vale eran como ciervos o algo así bueno pues habrá que ver dónde está Lawson cuesta muchísimo a veces en el mapa saber ahí va imagino que irá recogiendo eso es, las pieles perfecto, bueno pues trabaja por la noche está muy feliz intoxicación alimentaria esto habrá que ver quizá si mejora bueno mala conciencia creo que debería incluso mandarla a acostar o darle algo de medicina Husky vamos a revisar qué tal va de salud bueno pues está bastante bien y Crink a ver qué tal pues también está bien no estaría de más quizá operarlo habría que ver cómo de mal bueno un 50% de eficiencia la verdad es que la pierna le va bastante floja vamos a ver pata de palo no sé qué eficiencia tiene realmente vamos a ver qué pierna era bueno pues pie derecho destrozado vale puedes ver pata de palo en la pierna derecha esto no sé muy bien qué quiere decir suspendido no esto tiene que estar activo genial y Husky pues es la que está si no me equivoco como medicina es la única autorizada para hacer operaciones así que genial vamos a ver Lawson está oscura se imagino que no le va a sentar muy bien no le va a hacer especial alegre vamos especialmente feliz medicina en 4 bueno pues tiene bastante poquito aunque quizá lo pongamos a tratar algún van menor ya que sube de nivel muy rápido y nos podría interesar no estaría más incluso quizá vamos a ver bueno por supuesto si adiestro de animales tampoco me preocupa en zonas de árboles si pudiésemos cultivar árboles quizá para el invierno nos podría venir bien tener leña pues para calentar el hogar sencillamente es verdad que hay un montón de arbolitos por aquí vamos a determinar por ejemplo eso es una pequeña zona de cultivo y vamos a ver qué tal rendimiento tienen los árboles cuál nos interesaría plantar si nos interesa plantar alguno álamo, roble, pino, abedul y teca hombre imagino que lo más rápido creciendo será el pino vamos a ver 20 días y nos da un 80% bueno tiene hasta nutrición se puede comer por lo visto bueno pues a ver qué tal por ejemplo imagino que el álamo y tal tardarán bastante más en crecer 15 días bueno pues un poquito menos incluso lo que no sé es que bueno poca madera aprovechable lo pone ahí mismo vamos a ver el abedul qué tal 20 días bueno pues tampoco vamos a ver si encontramos alguno la teca por ejemplo 32 días creo que el verano perdón dura más de 32 días podríamos plantar teca ahí creo que no había ningún problema ahí está Lawson trabajando construyendo una batería de noche la verdad es que es una alegría tenerla trabajando sea la hora que sea empieza ya a amanecer a ver un poquito de luz ahí está lo cual hace que las placas solones empiecen a funcionar a generar algo algo de eso de potencia eléctrica se van iluminando sobre todo las habitaciones de quien duerme lo cual hombre pues tienes un poquillo desde luego peculiar quizá poner un par de molinos de viento por esta zona tampoco estaría mal no estaría mal vale el paciente espera perfecto esto no hay ningún problema Husky no sé si quizá Husky habrá que hacer algo para que opere a Kring eso es lo que pasa es que su cama imagino que habrá que ponerla como cama hospitalaria porque no lo va a pasar no va a pasar un buen rato precisamente que digamos bueno a por la anestesia imagino vamos a ver qué electricidad generamos a ver si es suficiente o quizá necesitamos un pequeño agenerador creo que el tema de tener una buena capacidad de generar electricidad y almacenarla puede hacer que por ejemplo pasemos la hora de calador un poquito mejor bajando la temperatura del lugar vamos a ver qué tal va bueno vigilad los ataques de matar el corazón vaya pues parece bastante importante habrá que ver esto qué temperatura es capaz de mantener interior 10 grados desde luego no es eso lo que queremos queremos que esté mucho más fresquito bueno a ver si sale bien la operación el gato parece que está un poquito mejor de salud genial bueno pues se ha curado durante la noche el mismo lo cual me alegra bastante así un problema menos que tenemos y bueno electricidad se van acumulando las baterías muy despacito la verdad no tiene ninguna prisa aquí por lo menos el congelador está funcionando lo cual está genial y vamos a ver vamos a poner ya que estamos vamos a generar electricidad más que de sobra vamos a poner el aerogenerador bueno necesitamos 100 de acero la cual tenemos 5 que es completamente insuficiente así que no va a ser ahora desde luego cuando hagamos el generador así que nada bueno vamos a ver crink imagino que necesitará necesitará reposar bueno pues eso movimiento muy mal eficiencia 60% hemos ganado un 10% lo cual no es mucho perdón pero bueno es un poquito y algo es algo no nos quejaremos Lawson imagino que sigue haciendo viaje recogiendo la piel de ciervo aquella que veo por allí bajo desde luego ahora mismo no nos hace ninguna falta piel de husky eso es pues desde luego por ahora no nos sirve para nada porque con la ola de calor ya me diréis para qué queremos abrigos de piel así que nada bueno vamos a ver esto es el mismo mensaje todo el rato así que lo quitamos escasea la comida por supuesto tenemos que matar animales o cosechar algo tenemos algo que hacer por supuesto esto por ejemplo lo marcamos para cazar y esto para cazar y esto por supuesto ya que congelamos la comida ahora creo que no habrá ningún problema en tener animales ahí de sobra vamos no debería de pudrirse la comida de ninguna forma ya estamos a menos dos grados ahí en el interior esto está puesto a menos tres vamos a ponerlo por ejemplo creo que un frigorífico mínimo debería estar a menos cinco menos seis menos siete grados o algo así genial vamos a ver Krink bueno pues eso está anestesiado no creo que hoy trabaje tampoco se lo vamos a pedir y Lawson se ha ido a dormir con lo cual pues ya está cumpliendo su horario que es lo que quería insolación vaya pues quizá vamos a tener que vigilar que no salgan a trabajar durante las primeras horas del día va a haber quizá que ir determinando diversas zonas que no deban pisar a lo largo del día quizá incluso podamos dedicarlo a expandir esto por aquí dentro ya que bueno pues no creo que convenga mucho trabajar durante las horas del día más tempranas en el exterior vamos a ver que está haciendo Husky exactamente bueno está cultivando aquí no sé exactamente que está haciendo esta zona de que era vamos a ver esto era de pinos bueno y esto que hemos hecho aquí que era era teca vale pusimos esta zona para cultivar anteriormente la verdad es que no lo recordaba le ha mandado ahí a trabajar y bueno habrá que revisar tenemos que revisar por supuesto que no nos pille una insolación esta mujer pero bueno poquito a poco ya os digo tampoco tenemos prisa hoy hemos aumentado bastante la producción eléctrica le hemos puesto la pata de palo a Kring vamos a poner también cuando se levanten a expandir un poquito la casa es verdad que electricidad bueno seguimos muy cortitos tenemos tres baterías que hombre es una es un poquito exagerado desde luego para la cantidad de electricidad que podemos generar habría que buscar algo de acero por el mapa o incluso picarlo no recuerdo mal si no recuerdo mal era esto el acero compactado eso es pues vamos a ponerlos a minar esto de aquí y esto de aquí eso es más acero compactado perfecto bueno vamos a ver lo que podemos hacer también es quizá restringir ciertas áreas habría que verlo a lo largo del día para que no se socarren están a 47 grados en el exterior lo cual es una auténtica barbaridad es que estar a puntito de pillarse bueno pues eso vamos una insolación vamos a parar este momento vamos a poner la pausa antes de que se nos muera nadie vamos a poner que no puedan salir a todas las zonas porque si no vamos a tener problemas gordos vamos a ver esto es el área de hogar perfecto bueno vamos a ver bueno no pues no nos interesa eso lo que no sé muy bien es cómo se hacía vamos a ver si quizá donde órdenes de morir esto no desde luego quizá tenemos aquí en restringir áreas eso es aquí tenemos las áreas bueno no podemos desplazar esto nuevo área vamos a ver cómo podemos cómo podemos determinarla bueno podemos eso seleccionar todo esto no pues a ver cómo sería la verdad no tengo ni idea tendría que verlo porque desconozco cómo hay que hacerlo y la verdad pues voy a torpear un poquillo vamos a ver zona de cultivo no desde luego que no lo que vamos a hacer es que esta gente quiere obligarlos a que se metan a descansar durante el día a la casa porque bueno en el interior como veis hay 38 grados que es una auténtica barbaridad pero es que en el exterior tenemos 47 lo cual es un despropósito y esta chica se va a poner mal pero vamos segurísimo así que vamos a ver áreas cómo podemos marcar nuevas áreas pues la verdad es que no me termino de de hacer a cómo tenemos que determinar un área para que no se moviesen del sitio esta está claro porque esto es el hogar y marca todo eso incluso tenemos aquí esta zona la verdad que no sé muy bien por qué pero quizás eso no deberían de trabajar durante estas horas del día lo que vamos a hacer va a ser por ahora mandarlos a dormir es que tampoco es exactamente lo que querría hacer bueno ya os digo quizás lo haga fuera de cámara porque tengo que exactamente averiguar cómo se hace cómo crear un área área permitida vamos a ver creo que lo tenemos aquí genial eso el interior ahí está perfecto bueno pues vamos a permitirle que estén por aquí a las horas más calurosas del día que no se nos vayan a la calle y ahora creo que sí que lo podemos hacer vamos a ver área 1 perfecto pues eso todo es al área 1 directamente con lo cual el husky debería venirse hacia dentro perdón y trabajar en el interior de la casa ahí está perfecto lo que podemos hacer es quizá pues ir ampliando un poquito toda esta zona ya que estamos minar pues eso y sencillamente pues por ir haciendo algo realmente vamos a ampliar la casa por aquí eso es por ejemplo por esta zona de aquí y todo esto por aquí también eso es screen que a ver qué tal se encuentra vamos a ver bueno pues se ha mejorado el movimiento un poco no mucho quizá más adelante podamos ponerle una pierna de otra clase para que no sea un simple palo de madera ahí atado a su pierna para que pueda caminar pero ya os digo por ahora con que se queden aquí dentro en el interior vayan limpiando un poquito la casa eso es y vayan quizá cocinando comida nos queda muy poquita tenemos 5 raciones aquí y 9 raciones aquí bueno van a aguantar desde luego pero es que en el interior tenemos 49 grados lo cual es una auténtica barbaridad no es para salir ni mucho menos luego conforme vaya avanzando la noche pues quizá los pongamos a hacer alguna cosa más afuera y quizá incluso pues le cambiamos el horario mientras nos dura la hora de calor quizá los pongamos a dormir hasta las 9 de la noche y trabajar hasta las 11 o algo así dormir hasta las 9 de la mañana perdón eso es 4 horas por aquí y le ponemos 4 horas de trabajo por aquí detrás 2, 3 y 4 eso es esto iría aquí esto iría por aquí eso es y el trabajo iría por aquí esto es genial pues así tendríamos creo que podemos hacer que la gente eso esté directamente durmiendo en las horas más calurosas bueno incluso espérate lo he hecho al revés no esto no tendría que ser así desde luego habría que alargar un poquito más pero bueno logramos fuera de cámara tampoco os quiero aburrir con eso se va un poquito de tiempo el capítulo quiero que sea más bien corto vayamos variando poquito a poco y hemos cambiado la pata de palo de Kring que estamos peleando aquí contra esta ola de calor vamos a ponerlos a mirar a todos ya que ahí está Hasky también a mirar ese trozo de pared ya que estamos ya que van a tener que estar ahí encerrados porque tenemos ahora exactamente 51 grados fuera lo cual bueno pues me extrañaría que no terminase con el conejo y con el gato no les afecta pero desde luego a nuestros colonos así que nada como os digo nos veremos en el siguiente capítulo que será dentro de muy poquito donde iremos a por algo más de acero para garantizar que tenemos una producción eléctrica suficiente y nada iremos creciendo poquito a poco gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente y hasta pronto